Hola, bienvenido a esta clase en la que vamos a aprender a hacer un escaneo de RF desde el bodypack M2R. Desde el bodypack vamos a ir al menú, vamos a buscar la opción de scan, le damos a menú nuevamente y lo dejamos escanear. Esto va a escanear todo el rango de frecuencia disponible del bodypack, aproximadamente desde 470 a 610 MHz. Una vez terminó de escanear todo, como es el caso en este momento, vamos a apretar nuevamente el menú CEL. Ahí pausamos, el escaneo va de 470 aproximadamente a 614 MHz. Una vez realizamos eso, vamos a ir al dispositivo, vamos a apretar en el menú y vamos a bajar hasta la opción de SYNC SCAN. Acá nos va a preguntar qué queremos hacer, yo le voy a decir que me agregue el scan, nuevamente le doy al botón de menú y una vez más. En este punto tenemos que agarrar el bodypack y sincronizarlo con el transmisor. Ahí lo hizo de manera correcta. Ya estamos viendo el scan en el transmisor y ahora vamos a ir a la computadora para poder introducirlo a nuestro software de coordinación. Vamos a ir a la pestaña de Frequency Scan y acá ya vamos a encontrar el escaneo que acabamos de hacer. Vamos a darle al botón de Export to Frequency Coordination y vamos a volver a la pestaña de Frequency Coordination. Ahora podrán ver en la ventana de abajo que tenemos ahora un escaneo que recién no lo teníamos. En la ventana de Scan Data ahora tenemos nuestro escaneo de frecuencias que acabamos de hacer. Acá dice que encontró unos conflictos. Vamos a apretar el botón de... Oh bueno, primero deberíamos setear este umbral. Nosotros podemos cambiar algunas opciones haciendo clic derecho en esta ventana. Podemos excluir ciertos canales de televisión de esta manera para que no ponga frecuencias en esos lugares, para que no busque algún espacio en estos rangos de frecuencias. Si vamos a View, podemos configurar otras cositas más. Por ejemplo, yo voy a cambiar la escala del RF. La voy a poner en DBM. Que es como estuvimos aprendiendo a trabajar en los distintos softwares de mi curso de RF. Y ahora sí voy a setear este umbral más o menos por donde no me genere problemas. Una vez hecho esto, le voy a dar a coordinar los canales seleccionados y si aprieto varias veces, empieza a buscar en distintos lugares. Quiero mostrarles que si empiezo a habilitar más canales de televisión... Las opciones donde me va a poner los in-ears van a ser en cualquiera de las partes donde el umbral esté limpio. Y fíjense que he hecho eso. Ahora ya no me está poniendo las frecuencias en ninguno de los canales de televisión que acabo de activar. Siempre está buscando espacios vacíos en relación al umbral que yo acabo de ubicar y en relación a los canales que acabo de activar. Eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente.